Lo mandé a llamar para informarle que a partir del 1 de enero de 1993, y gracias a su buen desempeño, le vamos a aumentar el sueldo a 2.000 nuevos pesos. ¿Qué? ¿2.000 pesos? Pero no me va a alcanzar. Nada más de renta pago 600.000 pesos. Sí, Luis, pero usted va a ganar 2.000 nuevos pesos. Y su renta será de 600 nuevos pesos. Acuérdese que el año que entra, recorremos el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Oiga, pero yo tengo mi contrato firmado en pesos actuales. ¿Lo tengo que cambiar? No, mire. A partir del 93, usted podrá pagar el equivalente nuevos pesos. Gracias. O sea, que usted pagará su renta con 6 billetes de 100 nuevos pesos o con 6 billetes de 100.000 pesos actuales. Ah, pues, un millón de gracias. Y recorriendo el punto decimal 3 lugares a la izquierda, le deseo mil nuevas felicidades. Nuevo peso. Más práctico. Y más sencillo.